Música Bueno, nos encontramos ahora mismo en el Naranjal del Cristo la casa de mi abuela, mi casa, el lugar donde crecí bueno, como pueden ver ya la casa lleva bastante avance hace rato ya venía con esto inclusive mucho antes de ganar calle 17 ya se venían haciendo construcciones y bueno, ya faltaba la parte final que le retoque bueno, necesitaba el dinero siempre me enfoqué en eso así que, bueno, estamos acá estamos comenzando a cargar arena para batir, para tirar un piso que es muy importante, que es el piso de la cocina que es el que me falta y ya entonces lo demás que se va haciendo poco a poco Música yo le decía a Alejandro, salte de eso que yo me voy a morir y tú no te vas a dar ni de cuenta que me voy a morir yo no quiero que estés ahí dice, no, mamalena yo quiero yo estoy ahí está bien que yo me agorpejo y todo y yo estoy ahí, mamá mamalena es por si yo gano yo le termino la casa para terminar la casa, mamalena yo quiero ese es el sueño que yo quiero que tengo que usted tenga su casa terminada yo la veo feliz y si ella está feliz yo soy feliz sé que este día lo esperaba mucha gente mucha gente comentaba de que él al ganar la final se había gastado la plata en otras cosas de que ella no tenía la plata para la abuela de que eso era como una promesa falsa que tenía simplemente para ganar calle 7 pero bueno mucha gente habla muchas cosas y en verdad no sabe lo que hay en el fondo pero él sí tenía de verdad esta promesa y la cumplió vamos por la cocina de la abuelita vamos vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tomé ese carrito una y otra vez Llevé la mezcla directamente Para que hicieran Toda la cocinita Lo hice y lo terminé con el obrero El que estaba ahí Con el tío de Alejandro que trabaja impecable Uy el tío de Alejandro, usted no quiere saber lo que dijo el tío Alejandro Como lo vio usted bajándose Con esa trucita cortita Usted no tiene Alejandro me dijo Puedes decir que dijo Y además de eso dijo algo más Que él si lo sabe ¿Cómo fue Alejo? Pero usted Recate sus palabras Algo que se pueda decir en televisión Ok, Andrés se bajó del panel Con los chorcitos recogidos aquí Con un bikini Y mi tío lo ve y le dice Ese hombre es como rarito Para no decir lo otro Y yo dije no tío Ese hombre donde usted le ve ahí Puede carretillar y tirar pala todo el día Hay que decirle que es un hombre sofisticado Exacto, él me dijo No soy uno, no lo creo Y cuando terminamos el día dijo Ese muchacho se ganó mi respeto No le dio la carretilla más nadie Y nunca soltó la pala Y yo le dije bueno Es un colombiano berraco Con todo y pichifrío Muy bien, muy bien Oye y que es lo que hizo La niña Malú Que la vimos por allá También muy presta Pero no tenemos idea De que pudo haber hecho Malú Malú Yo creo que hay un video Por ahí no sé Si lo sacara mañana en el frente El día Malú Estaba tirando pala Y me tiraba pala Y decía Que Ramiro dice que yo no sé hacer más nada Yo sí sé hacer muchas cosas Tenía el casco fuerte Y ella era la que dirigía La obra Así que ella toda sexy Esto es todo lo que encontró producción De lo que hizo Malú En ese viaje Mira Está limpiecita Está proyectando Tenía casco Ahí estaba supervisando Ella pensaba que iba para el video Del alicate de Aldo Ranks Mira eso Muy bien, muy bien Pero igual el apoyo moral También funcionaba Sí, no, totalmente Yo le agradezco A Andrés A Jocelyn Que estuvieron por allá Malú Los otros chicos que querían ir Pero realmente no pudieron Gio Y Sebastián Que es un excelente productor Creo que hizo un buen reportaje Mi familia estuvo muy agradecido Con ellos cuando estuvieron por allá Ya saben Mi casa Es su caso muchachos Y creo que esta promesa También los amarró a ellos Porque yo les decía Si yo gano calle 7 Tú, tú y tú Me tienen que acompañar A mi casa Terminarle la casa a mi abuela El que no pudo ir Y por cosas de trabajo Yo sé que va a ir de nuevo Es DJ Selecta Yo sé que no fue Pero bueno Él me dio su apoyo Siempre aquí en competencia Con todo su consejo Y todo lo demás También lo apreso muchísimo Hermano, de verdad Te valoro Bueno, que yo no estuve por acá Pero yo sé que él Tiene su experiencia Lo llevé a conocer Toda la finca de la casa Hablé mucho con él Hablamos muchas cosas Pero realmente le agradezco mucho Que haya hecho el viaje Hasta Guadulce ese día Para aunque sea tirar Unas 7 paladas ahí Bueno y agradecemos A todos los que hicieron Este sueño posible El actual campeón Alejo Que cumplió su sueño